El presidente Danilo Medina convocó a los representantes de los organismos de emergencias para conocer la trayectoria de la tormenta tropical Isaac. Julia Muñoz Alegre nos tiene los detalles en directo desde el Palacio Nacional Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el encuentro pautado a la una de la tarde a puertas cerradas. El presidente Danilo Medina recibió el informe de trayectoria pronosticada de Isaac y el protocolo de acción por parte del COE. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, indicó que este encuentro se lleva a cabo como medida preventiva. El presidente está llamando a todos los organismos de socorro, a las Fuerzas Armadas, a obras públicas, el COE, Defensa Civil, de manera que estén alertas y cualquier necesidad que tengan, nosotros con un tiempo suficiente poder suplirlo. No, mantenernos alertas, vigilantes. El gobierno estará ya a partir de hoy en sesión permanente esperando el transcurso de cómo la ruta que tome este huracán, que esperemos que no haga daño al país. Pero todavía faltan unos días, pero hay que darle seguimiento desde ahora para proteger sobre todo vida humana. A la reunión asistieron los titulares de los organismos que componen el Consejo, como la Defensa Civil, Obras Públicas, Fuerzas Armadas, Salud Pública, Agricultura, entre otros. Se espera que el presidente convoque nueva vez el próximo viernes para trazar las líneas de trabajo ante el fortalecimiento de la tormenta tropical Isaac. Estos son todos los detalles que tenemos hasta el momento. Regresamos contigo.